No sé cómo llegaste pero sucedió No hay explicación para este rebro amor Solo sé que me quieres como te quiero yo Si pensamos que era solo diversión Comenzamos jugando con nuestra pasión Sin imaginarnos que sería lo mejor Aún recuerdo el hotel Y aquella tarde tan maravillosa Que te mire entre la habitación Tan linda y tan hermosa Habitación veintidós Botamos un cuarto para las dos Me reasucí sin saber qué decirnos Así nos entregamos Habitación veintidós Y jamás olvidaré Esa noche en la cual nos entregamos Y otra vez Fuerza 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 No sé cómo llegaste pero sucedió No hay explicación para este rebro amor Solo sé que me quieres como te quiero yo No hay explicación para este rebro amor Si pensamos que era solo diversión Comenzamos jugando con nuestra pasión Sin imaginarnos que sería lo mejor Habitación veintidós Aún recuerdo el hotel No hay explicación para este rebro amor No hay explicación para este rebro amor No hay explicación para este rebro amor btiva